¡Suscríbete! 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 ¡Está bien! ¡Estamos en el aire! Señores, tal cual he dicho, a mi nadie me ha llamado, a mi nadie me ha convocado, a mi nadie me ha escuchado nada. Y estoy aquí voluntariamente para ver de qué se trata todo este proceso de investigación. ¡Daniel, no se ve! Veremos que tienen las autoridades que decir. Ven, ven, ven. O si tienen una orden de arresto, bueno, pues que le sometan a la justicia y lo veremos en la justicia. Pero no tenemos ninguna orden de arresto. No se le han explicado ninguna orden. ¡Ya la ley! 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 ¡Ya la ley!